Bienvenidos a otro segmento de Cromos TV. En el segmento de hoy me gustaría enseñarles paso a paso de cómo hacer un scrunchie en casa. Espero que disfruten. Los materiales que necesitarás para este segmento son Tela Tijera preferible de tela, pero si no la que tengas en casa Elástico Hilo Pin de seguridad Una aguja Para los pasos Primero corta la tela en una tira de 3,5 x 22 pulgar Dobla la tela a lo largo de la manera en que quede al revés Y sujeta el centro Una vez que hayas terminado, cosés una línea recta a través del borde Luego quitas los alfileres al terminar de coserlo Y le das vuelta a la tela para que quede al lado que lo necesites Luego cortas el elástico de 9 pulgadas Y fijas el pin de seguridad en un extremo Luego pasas el elástico por en medio de la tela Y haces un nudo Y al terminar el nudo quitas el pin de seguridad Luego ya casi terminas Dobla los bordes para crear una costura uniforme Y coloca una abertura sobre la otra Luego le pones el pin para mantener la tela en su lugar Y coser para unir los dos lados Listo, ya tienes tu scrunchie para disfrutar en casa La tela y los materiales son materiales que pude encontrar en mi casa Que ya tenía Pero todos pueden encontrarlo a su gusto Este segmento llegó hasta ustedes gracias a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!